No es importante el trámite para obtener la credencial para votar para algunas personas, ya que son pocas las que están acudiendo a algún módulo a realizarlo. La responsable de uno de los módulos del INE, Irma Santoyo Delgado, mencionó que por el momento están realizando los trámites por medio de citas, esto con el objetivo de cuidar los protocolos de sanidad, y toda aquella persona que acuda a realizar algún trámite debe de portar su cubrebocas al momento de ingresar. Es equivalente a 108 citas programadas, dentro de lo que cabe han venido los ciudadanos, y sí hemos tenido un buen control de gente, ha respetado la gente, lo que viene siendo en cuestión de la contingencia, el uso de cubrebocas, lo que es el protocolo que tenemos que tener. Llegan los ciudadanos, checamos que tengan su cita programada a la hora convenida, llegamos aquí mis compañeras, tomamos lo que corresponde a la temperatura, lo que es el cubrebocas y todo, pero sí tenemos un orden. Señaló que el lunes pasado se renovaron las labores en los módulos del INE para entregar credenciales, y a partir del 17 de agosto podrán realizar algún trámite. Pero cada uno de ellos es mediante una cita, y debido a la pandemia, más de 1.500 credenciales nos entregaron. Nosotros iniciamos el día de ayer con 1.522 credenciales, ya se entregaron una cantidad ayer y poco a poco se va manejando la reducción de credenciales. Ahorita el detalle es que están manejando cintas programas, de hecho mucha gente hizo su cita y no vino a recogerla. Deben de comunicarse al teléfono del INE, que es el 800-433-2000, para programar su cita y poder acudir a recoger su credencial, y deben de presentar el comprobante para ser atendidos. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.